Aquí tienen una mejor vista del espinosaurio, espero que la hayan gustado este espinosaurio. Ahí me encantó. Vamos a poner igual, ¿vale? Como se puede ver, tiene un botón aquí donde le presionas. ¿Aquí? Y ahora la boca. Aquí tenemos el espinosaurio. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de sacarlo? Pues aquí lo tenemos. De ver el resultado. La verdad que no le voy a mentir, es una gran figura. Con mucha articulación. No hay mucha. Pero demasiado arrede. Y yo que siempre que yo tengo una figura espinosaurio. Una figura. Aquí la tengo. Estoy pensando hacer un video con él. Y claramente ustedes saben con qué lo voy a poner. A ponerla pelgar. Todos sabemos el clásico de Jurassic Park 3. So, sí, quería dejarle también saber que este canal tampoco no es para cochila y combis. Y esto motion, con Dragon Ball. Esto no es para dinosaurios. Bueno, pero... Está aquí. Aquí les dejo con esto. Y vamos a ir ahora a mi cuarto para hacer la comparación de figuras de Jurassic Park. Aquí tienen la comparación con el chango. Oye, sí, vamos a sacar la cong. Y aquí tenemos la comparación con el rey de los dinosaurios o la reina, porque en este caso es... Es de hembra, perdón. Entonces el... Ah, el es macho, creo. No, hembra. El punto es que... Esta es la comparación. Y bueno, chicas. Espero que les haya gustado. Vamos a hacerlo ahora. Espero que les haya gustado este unboxing. Espero que les haya gustado. Y denle like y suscríbanse. Por favor. No, no, no.